Música Muy buenos días, queridos amigos, habitantes del Cantón Puerto López. Muy buenos días, queridos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Y recomienda que durante todo ese mes y seguido de los meses se realicen acciones en favor de la juventud. Y, bueno, ¿y qué son los jóvenes? Si hay un día especial para la juventud, el 12 de agosto, Día de la Juventud, ¿qué son? De acuerdo a las mismas Naciones Unidas, según las investigaciones, los jóvenes son el grupo de personas comprendida entre los 15 a 29 años de edad y que actualmente dentro del conglomerado humano de toda la sociedad mundial conforman la generación más numerosa de la historia. Aparte de la edad como factor externo, existen múltiples rasgos que identifican en una persona joven. Entre ellas, una persona joven es o tiene alegría, es alegre. Y es que el joven, el joven es alegre. Siempre una sonrisa adorna su semblante. El joven es investigativo, siempre atento a aprender, aprender algo nuevo. No se contenta con saber que la tierra es redonda. Él mira las estrellas y anhela descubrir nuevos mundos. El joven es fuerte, sano, vigoroso. Se abre al cariño, deseoso de amar y ser amado. La juventud podríamos decir que es una barca. Sus velas son su motor. Sus ideales, su ilusión de ser alguien en la vida. Su proa o en su proa, el joven tiene escrito el nombre de un amor platónico. La brújula es su mente amplia que lo guía día y noche a una isla paradisiaca. Lamentablemente y pese a su gran importancia, los jóvenes son al mismo tiempo víctima de los grandes cambios de la sociedad. Ya que en el mundo existen millones de jóvenes desempleados, afectados por conflictos armados. No tienen muchos de ellos acceso a la educación, a los servicios básicos, a la salud. Tienen muchísimos problemas, como la droga, la maternidad y la paternidad precoz. Enfermedades mortales como el SIDA. Muchos son obligados por otros o por las circunstancias a transitar por el oscuro mundo de la prostitución y la delincuencia. Queridos jóvenes, la etapa de la juventud, así como es linda, es efímera, transeúnte, tiene piernas largas. Y sin darnos cuenta, algunos hoy tenemos 18, o ayer teníamos 18, hoy tenemos 25 y mañana 40. Y por lo tanto, dejó corporalmente de ser joven. En esta etapa de la vida no hay más mensaje claro y preciso que lo que se manifieste en las santas escrituras. Joven, acuérdate de tu Creador en tus días de mocedad y aprovecha los años de tu juventud. Estoy convencido, creo decididamente, que una de las mejores acciones que podemos hacer en nuestra juventud es estudiar, sacrificarnos, decidirnos y emprender con tu mochila al hombro, ir, salir y obtener una profesión. Un título profesional es duro, pero no imposible. Transité por esa avenida, por ese camino. Hubo días que no hubo ya, como dijo alguien, para parar la olla, porque uno tiene que salir de su pueblo. Y lo más cercano, Manta, Porto Viejo, Santa Elena. Y conseguir ese anhelo, un título profesional. Trabajar después de eso esforzadamente construir un hogar para que cuando pasen los pocos años de la juventud seamos hombres o mujeres de bien, recordando los días de la juventud como los más provechosos, sabiendo que fueron los pilares que hoy sostienen nuestra personalidad. Para ti, joven. Trabajar después de eso esforzadamente construir un hogar.